Hola, soy Game Software. Si alguna vez has estado pensando en jugar Minecraft, pero no sabes como sobrevivir, tu primer día obviamente porque cuando tengas tu casa bien grande, si tengas tus cultivos y tus herramientas podrás avanzarte solo, pero si es la primera vez que juegas en Minecraft vas a necesitar un poco de ayuda y yo te la voy a ofrecer. Bienvenido a cómo sobrevivir tu primer día en Minecraft. En este caso estoy en Minecraft 1.10 y lo que vamos a hacer son unos consejitos que te va a ayudar a sobrevivir tu primer día para hombre, para sobrevivir, que no te maten tanto si fueras en supervivencia como en extremo. Lo primero de todo tendrías que situarte en un lugar que esté alto. Subir y hacer una especie de comprobación. Donde tenemos árboles, donde tenemos piedra, donde tenemos una especie de mapa mental para que sepamos donde tenemos que ir cuando necesitamos recursos. Después de saber dónde están los recursos, tu primer día va a ser coger madera y crear herramientas básicas, ancho de madera, espada y pico. Solo esos 3. Después ya podrás hacer pala para tener tus cultivos. Pero en principio habría que coger madera, estén creativos, pero voy a ir picando normal y corriente. Crear vuestra mesa de crafteo y craftear ahí pues vuestras herramientas. Aunque es así. Vuestro primer día puede ser duro, puede ser aburrido porque solo hay que coger madera. Mi consejo es que cojáis de una vez, saléis varios árboles, con la mano o con el hacha. Cuando tengáis unos 20 y algo de madera, unos 20 o 30 bloques de madera. Con eso aprendes de sobra para hacer picos, paga y palos de tu. Has estado pensando en hacerte una casa, pero o no tienes material o tienes demasiado poco tiempo para hacerla. Simplemente, puedes usar algunos trucos que son muy rápidos. Puedes hacer una casa de tierra, que no es lo más aconsejable, pero se mataría más barato. O si puedes cavar en la tierra y hacerte una especie de defugio de tu ciudadano. Pues cavarías así, y con esto podrías hacer, para tu primera noche podrías, no sé, poner, refugiarte aquí. Y cuando ya se haga de día, salir y no tenías que gastarte nada de material en crear la casa. Aunque claro, esto es solo un refugio temporal. Pues necesitarás hacerte una casa más grande. Y también si te vas a hacer una casa grande, que el terreno sea llano, es lo más aconsejable. Porque si no, te va a costar construir una casa que esté en una montaña inclinada, obviamente. ¿Has pensado en que tu primera noche sea rápida? Tener todo preparado para el siguiente día. Tener tu pico, tus atochas. Un truco que se hace es, al tener... Cuando tienes la mesa de capseo, simplemente, con tus herramientas básicas, dejas la mesa de capseo y bajas a picar piedra. Y creas el horno. Y simplemente, con unos palos que te llenas. Y... Simplemente, con unos palos y... Un tronco de... algo, ¿vale? Sin... Sin... Sin pasar por la mesa de capseo. Un tronco recién cogido. Y... Algo de combustible, ¿no? Un palo puede ser también. Eh... Yo voy a buscar... Palo... Aquí. Simplemente... Más a... Acerca al bomb. Artificial, obviamente. Se va a cocer. Y te dará... Carbón... Vegetal. Ali, ya lo sabéis. La mesa de capseo también sirve como combustible. Y aquí te dais la demostración. La mesa de capseo sirve como combustible. Y nos daría... Carbón vegetal. Que se usa también para el horno. O... Con un palo... Podemos hacer las típicas... Antorchas... Que... Nos ahuyentan a los monstruos. Ali. En menos de dos minutos... Habéis creado ya cuatro antorchas que... Podéis... Usarlas para la casa. Y tener algo de iluminación. Y solo en dos minutos. Una manera rápida y sencilla. Una buena forma de conseguir comida rápida... Es matar a las ovejas. Porque... Su carne... Aunque esté cruda... Pues alimenta. Con una simple espada de madera... Te suelta aquí... Dos... 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 Fletas de cordero. Y... Conseguirías... Sin usar el horno... Y sin... Matar... Sin cultivar... Conseguirías comida rápidamente. Las ovejas... Y... No los cerdos. ¿Por qué? Las ovejas... Se generan... Mucho más... Que los cerdos. Son más comunes. De hecho... Aquí había unos tres o cuatro. Tengo cuatro... Ya me he cargado... Y ya tengo aquí... Varios... Corderos... Aquí tenemos a los zombies... Si no tenéis espada por casualidad... Podéis usar... El hacha... El hacha... Tiene... Un... Uno... Tiene... Una menos... De ataque que la espada... Por lo cual... Si no tienes espada... Podéis usar el hacha... Aunque sea... Un poco... Menos efectiva... Es... Más efectiva que el pico... Y... Eh... La paga... Lo cual... Pues... Mata los mobs... Igual... Ahí lo tienes... Si no tienes espada... Puedes usar el hacha... De cualquier material... Verás como te sirve... Has estado pensando... En... Como matar... De una forma más efectiva... A unarte golpes... Hay una técnica... Llamada... Eh... Golpe crítico... Que... Se basa... En... Ir corriendo... Saltar... Y dar... El... Le quitas el doble de vida... Y... El doble de daño... Le ha afectado... Eh... Corremos... Perdonad... Voy a intentar otra vez... La voy a matar de un golpe... Eh... Muerta... Muerta... Acá lo tenéis... Muerta de un único golpe... Mientras... Que... Con un... Un golpe normal... Veas que atraer... Estas pensando... En... No... Huerta... Una casa... Pero... Quieres dormir... Quieres dormir... Quieres dormir una cama... Solo necesitas madera... ya procesada con el aquí la traes un montón de ovejas si matáis a todas estas ovejas porque hay lana es tanta lana que podáis hacer un montón de camas y sería muy fácil crear tu casa con tu cama normal y corriente en tu primera noche es difícil que te dé tiempo porque un día el minecraft dura 10 minutos y es difícil que te dé tiempo a tener una mini casa que pudiera ser como el que he enseñado anteriormente para y hacerte una cama pero en el caso de que haya sido rápido o haya tenido suerte matar ovejas obtienes comida y lana 2x1 oferta del hipercob si has seguido estos consejos y has sobrevivido tu primer día en minecraft te doy la enhorabuena y espero que te des una casa bonita y cumplas el objetivo de minecraft derrotado con del fin y construir me ha salido me está saliendo una foto de una foto de miniatura para el video wow a ver así y dicho pues dejadme en los comentarios que os ha parecido en el video si tendría que hacer más tutoriales tanto de rest como de comandos de mods etc hacer gameplay sobre otros juegos aparte de enseñar como descargar a los otros únicamente eso es obvio ¿no? para jugar el juego primero hay que tenerlo y bueno espero que les haya gustado si se escucha más la voz o la calidad del video es un poquito mala o los AFPs se bajan bastante perdonad es que es mi primer tutorial y me estoy grabando con un programa que no no es muy bueno para quitar el lag ¿no? entonces bueno perdonadme pero si les ha servido denle like comenten suscríbanse compartan y todo eso y nos vemos hasta el siguiente video GameStop se despide a nosotros hasta el próximo video eso que miratura más bonita me sale lo malo es que ya no sé cuanto lejos